Muy bien, bienvenidos a Facebook, bienvenidos a YouTube. Estamos una vez más platicando con nuestro asesor de lujo. Él eres maestro, ¿verdad? ¿Soy qué? Maestro, tienes maestría. Sí, en la administración pública y privada. ¿Y la carrera que estudiaste fue? Ingeniero civil, nada que ver. Qué curioso. Muy bien, nada más voy a avisar en un par de chats que estamos ya en el aire, porque luego me regañan. Hay un pequeñito grupo de tres admiradores tuyos que quieren saber de ti. Mira, sí, hazme la buena. Comenzamos platicar con Rafael. Soy un, o sea, es increíble lo malo que soy para, para las cuestiones informáticas. muy bien. Listo, querido Rafael. Oye, este, te vi en un programa donde te entrevistaron, echaron más flores que yo, estaba yo hasta sentido, platicando sobre, déjame ponerlo en pantalla porque la verdad es que se ve bonito. platicando sobre esto. ¿Qué te parece? Me, me encantó primero que tuvieras este acceso privilegiado porque está actualizado al siete. El siete. Así es. Y resulta. Alguna. Que. Este reporte es del servicio de investigación del Congreso americano. ¿Qué tan importante es este reporte? Bueno, pues, tan importante como el contacto que me lo, que me lo hizo llegar. Desde luego esto es de, de un nivel de acceso que no, no todo mundo tiene. Entonces es, es. Es esta persona que más estimo mucho me haya hecho llegar este, este reporte. pero. Yo creo que es, eh, un reporte verdaderamente alarmante porque pone en contexto la situación histórica y la situación actual de cómo está el tema del narcotráfico, pero no solamente el narcotráfico, sino el crimen organizado en general en México. Es decir, el crimen organizado. Digo yo que es alarmante porque como, perdón. No. Quiere decir que Estados Unidos considera como cosas separadas, porque veo, dice, crimen organizado y tráfico y y organizaciones de tráfico de drogas. Sí. Sí, lo que pasa es que en uno de los capítulos de del reporte te explican que lo que originalmente eran eh, cárteles de narcotráfico. Ahora se extendió a otras actividades, eh, pues, igual de redituables o hasta más. Entre ellas, eh, lo que lo que destacan son, por ejemplo, eh, la extorsión, el tráfico de personas, la trata de blancas, eh, y el, el haber cooptado, eh, o captado todo lo que tiene que ver con la migración. Ilegal, tomando el, el lugar de lo que antes eran los polleros que, que conocíamos, ¿no? Donde un grupo de, de paisanos le pagaban a una persona, los metían en una camioneta, los cruzaban, y, y hasta ahí llegaba el, la función del pollero. Ese, esa actividad hoy, hoy ya la tiene dominada el, el crimen organizado, al grado de que si tú eres un mexicano y está, y te ven cruzando la frontera sin haber usado su servicio. Vicios, la frontera en caliente, ¿no? Entonces, eh, pues, hay, hay, hay temas, por ejemplo, como lo de el tráfico de, de personas, que es esto, o la trata de blancas, que les están resultando incluso, a veces, hasta más redituables que el tráfico de drogas. Para equilibrar esto un poquito, también lo que ha pasado es que México hace unos años, acaban a exportar a Estados Unidos marihuana y cocaína, cocaína que les llegaba de Colombia o que se producía en, en México mismo, pero sobre todo, sobre todo, era marihuana. Y otra de las cosas que menciona el reporte es que han aumentado su, su portafolio de productos, a incluir no solo marihuana y, y cocaína, sino metanfetaminas, fentanil, heroína, todos los opioides. Aquí en Estados Unidos, no sé si habrás oído durante la campaña hace dos años, hay una crisis muy, muy, muy importante de uso indiscriminado, sobre todo de opioides, donde hemos visto, sobre todo entre los jóvenes, una cantidad de sobredosis que les han causado la muerte, que antes no se daban porque el tráfico no era tan, tan fuerte, los volúmenes no eran tan fuertes. Hay una gráfica por ahí que es un, tú ves el, eh, eh, tráfico de, de las drogas, eh, de México, Estados Unidos, y ves como el dos mil dieciocho para acá se ha incrementado exponencialmente. O sea, claro que venía creciendo como. Perdón, Rafa, tengo aquí el, estoy viendo en este momento en, en pantalla, los, las gráficas, ¿qué gráfica quieres que ponga? Si las alcanzas a leer. Pues mira, si. Dice mapa de México. Si le das para la, la. Tres, diez, once, diecisiete y veintiuno. Tres. Ese no es, ese, si quieres después hablamos de ese. Luego en la diez. Ese es muy importante, muy interesante. Ese es el. Estos dos, si quieres, son los que, los que tocamos después de que veamos el de las barras. Porque esos dos son muy, muy interesantes y muy ilustrativos de lo que está pasando. Creo que es las, no esta, sino la siguiente. La última, correcto. Disculpen esta. Ahí mero. Entonces, si ves, por ejemplo, eh, la cantidad de, de drogas que se han incautado en la frontera. ves en la, en la gráfica de la izquierda, eh, el número de, eh, eh, que estamos viendo que desde el dieciocho para acá, de más o menos unas dos mil quinientas libras por año, eh, que llegaban a Estados Unidos. Ahora estamos hablando de que estamos casi llegando a las doce mil libras por año. O sea, estamos hablando de más o menos cinco, seis veces más el volumen que se hacía desde antes de que llegara López Obrador a la presidencia. Y fíjate qué curioso. Estos son los decomisos. Y si vemos. Los decomisos, desde luego, obviamente. Así es. Imagínate cuánto, cuánto más, eh, pasa. O sea, el, el reporte no te dice qué porcentaje creen ellos que decomisan del total del volumen que cruza la frontera, pero desde luego, siempre va a ser un porcentaje relativamente bajo. Y, y si ves la, la metanfetamina, pues es un poquito el mismo caso, ¿no? Hasta antes de que entraba López Obrador, estamos hablando, y ahora estamos llegando casi a las doscientas mil, o sea, cuatro veces más. Eso lo que te quiere decir es que hay un, un, una frontera muy porosa, eh, y un control de, el narcotráfico en México, muy pobre, que permite que toda esta droga llegue hasta la frontera, y entonces se ha decomisada una parte de ella. Si nos regresamos, creo que, uno en el que está el mapa del todo el territorio mexicano, en, en diferentes colores. Primero. Vas a ver, eh, mientras llegas ahí, te lo voy platicando, vas a ver cómo la totalidad del territorio mexicano no es no es el que sigue para arriba. La S. La totalidad del territorio mexicano, si tú, si tú te fijas, está ya, eh, que ocupada por los diferentes cárteles detectados como, como activos en México, ¿No? El más fuerte, el cártel dominante, es el cártel Jalisco Nueva Generación, que básicamente tiene ocupado todo lo que es el noroeste del, de, de México. Después vemos al, al el cártel de Sinaloa, que es el, el cártel del Chapo, donde está más o menos en el centro norte. Y después, en grupos locales que son muy chiquitos, sobre todo en la costa de Guerrero, en Puebla, en el centro de la Ciudad de México, en el centro de, de, de la República, incluida la Ciudad de México. Pero el resto, eh, vemos cómo es una de las causas principales de la violencia que se está, que se está viviendo en México, porque si, si ves, por ejemplo, el, eh, texto de la gráfica en el ángulo superior derecho, donde dice, quiere decir que ahí son las zonas en las que, eh, los cárteles están peleando el territorio. Entonces, vemos a la nueva generación contra Sinaloa, que yo creo que ese puede ser probablemente el, eh, la pelea o la batalla por territorio más, más violenta y que, y que más, eh, sangre derramada causa. El cártel nueva generación contra los, los grupos locales, esa, yo creo que serán relativamente, eh, pequeños y no tienen la, ni el capital, ni la infraestructura, sobre todo de armamento y de, y de producción que tienen los grandes. Pero después vienen contra los Zetas, que los Zetas han disminuido un poquito. Eh, entonces, el cártel nueva generación puede ser que los, eh, termina por suplantar en sus territorios. El Chapo contra el, el cártel de Juárez, que antes era mucho más fuerte que ahora, entonces, hemos. Hemos visto que ha dado, eh, relevancia al cártel de Juárez, y los Zetas contra el cártel del Golfo, que probablemente es la, va a ser el, el arreglo al que se llegue, eh, junto con, eh, el cártel nueva generación, Jalisco nueva generación, en el cual diga, eh, Jalisco nueva generación, mira, Zetas, te voy a dejar a ti el Golfo, yo me quedo con todo lo demás que tú tenías. Entonces, sí, señor. Oye, fíjate que el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nosotros los chairos nos persinamos cada vez que mencionamos su nombre, este, me dijo que donde hay más crímenes y más muertes violentas, es donde los, no hay un grupo dominante, y donde hay un grupo dominante, pues las cosas están mucho más tranquilas, yo creo que se refería básicamente a que Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, una parte de Tlaxcala, yo supongo, o Hidalgo, están más o menos tranquilones, porque ahí ya está definido quién es quién. Pues no necesariamente, primo, de hecho, hay otra gráfica que pone precisamente más o menos como está la violencia por ciudad. Entonces, lo que dijo el presidente es falso. Pues según el este reporte del Congreso, al cual francamente yo le creo más, otra más, me parece que es la siguiente, que porque, ¿ves quién lo realizó? Está muy bien fundamentado, fundamentada, y mira, aquí, por ejemplo, las ciudades con más víctimas de homicidio en el 2020. Tijuana, tú mencionabas Baja California, Cajeme, Culiacán, mencionaba Sinaloa, como una de las, de las, de los estados donde dice tu presidente que, que hay menos violencia, porque ya está establecido los Jalisco, Zamora, Michoacán, Acapulco, Guerrero, y el Bajío León, que ya sabemos que Guanajuato es otro punto, otro punto rojo, Celaya, y Benito Juárez, donde hemos visto que está, está aumentando mucho la, la, la violencia y los homicidios en todo lo que es la zona de, de Cancún y de la, y de la costa maya, hemos visto ya varios asesinatos incluso de, de extranjeros, que son los que han causado algunos de los Estados Unidos, y es de los ciudadanos, pero el mayor con diferencia es, es Tijuana, eh, puedes ver ahí el número, mil ochocientos cuarenta y seis, esto me imagino que es en, 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 el número de víctimas por cada cien mil, eh, habitantes, y, pues, es, esta, esta gráfica contradice totalmente lo que dice tu presidente. Caramba, fíjate, yo, dice. Tanta confianza que le tengo al señor presidente, y, y que no, que me haya engañado, yo confiando en su palabra, estoy realmente sentido al respecto. Esto es espeluznante, por una razón, Rafael, porque en estados donde gobierna Morena, como el estado de Veracruz, se informa un número inferior al número real de homicidios por parte del crimen organizado, con la intención de no hacer quedar mal al señor presidente, y su política de seguridad. Normalmente, en un día común y corriente en el estado de Veracruz, tienes cinco, seis asesinatos, cuando menos, y a veces tienes veinticinco, treinta, pero revisas la información que le dan a este centro de de seguridad nacional, que lleva las estadísticas, y resulta que Veracruz tiene cuatro, tiene cinco, en lugar de veinticinco, es decir, se está reportando la quinta parte de los homicidios. Si a, si vamos a eso, a los veintidós estados que ahora va a gobernar Morena, olvídate, se va a caer el índice de criminalidad. Ellos están estudiando esto en base a la información del gobierno mexicano, pero si tomara. De los gobiernos estatales. Que a su vez, abreva de gobiernos estatales. La información que. Entonces, esta información está por debajo de la realidad. Claro, no, y mira, hay hay un hay una estadística que no necesariamente tiene que ver con el crimen organizado, pero que es conocida en México y reconocida por la me parece que incluso por la Fiscalía General de la República, que el noventa por ciento de los crímenes que se cometen en México no se reportan. los homicidios relacionados con 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 el crimen organizado, pero estamos hablando, por ejemplo, de violaciones, desapariciones, feminicidios, asaltos, casa habitación, asalto a mano armada. El noventa por ciento de los crímenes en México no se reportan. Entonces, vamos a extrapolar eso y vamos a poner que aquí sea el diez por ciento. A lo mejor estás hablando de que el diez, el nueve por ciento de los de los. Homicidio de la violencia entre entre crimen, entre grupos de crimen organizado. A lo mejor estamos hablando de que estos números reflejan el diez por ciento de la del del total. Vamos todavía más generosos, vamos a a decir que sea el cinco por ciento. Pues tienes que multiplicar esto por veinte. ¿Me entiendes? Entonces, si si eso, si hay un noventa por ciento de impunidad en todos los crímenes. Tiene entre crimen organizado, sobre todo, si es cierto lo que dicen los senadores Rubio, Cruz y Menéndez, que el gobierno mexicano tiene nexos con el crimen organizado. Y entonces obviamente también, si eso es cierto, aunque López Obrador pidió pruebas, si eso es cierto, quiere decir que estas cifras están muy por debajo de lo que esta gráfica que tienes aquí es otra muy interesante, porque aquí vemos exactamente las zonas donde operan cada uno y tiene relación precisamente con lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, tú me decías Baja California, me decías la 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 costa del Pacífico, pues como vemos ahí están los los Beltrán Leiva totalmente bien plantados. Si te fijas, ya se está se están repartiendo el pastel entre entre los entre los cárteles, sin embargo, siguen estando más violentas en los estados precisamente que el presidente te dijo que no. Vemos el cártel de Sinaloa como domina, como habíamos visto en el mapa de colores, el norte centro, ya el noroeste más o menos está dominado por cártel Jalisco Nueva Generación, pero ves ahí el que te ponen dominante y presente, o sea, tienen presencia, claro, en el noroeste, pero dominan en el en el centro de del norte del país. En el Golfo, pues tienes el cártel del Golfo, que es lo que veíamos que se están peleando los setas y en el cual probablemente sea lo que les vayan a dar. Ahí tienes también los setas en la segunda, el segundo mapa de la segunda fila, ya están empezando por Tamaulipas, de ahí seguramente van a querer bajar a donde está el cártel del Golfo, y vemos otros más más menos conocidos, digamos, no los los caballeros templarios, te voy a hacer sin cero, yo es la primera como cártel, no sabía que existiera. Los Viagras, yo no sabía que se fuera un cártel, estos son los que en el otro mapa aparecían como grupos locales, ¿no? La familia michoacana, es así se conoce, los rojos, primera vez que oigo de ellos, Tijuana, los Arellano Félix, que obviamente, y los Carrillo Fuentes en Juárez, que ves ya una presencia dominante mucho, muy chiquita, porque por ahí también vi un una, un un meme el del caricaturista, donde ponía dos columnas, los jefes o o miembros importantes de los cárteles que fueron capturados durante la administración de López Obrador, en la columna del lado izquierdo, y el número de los mismos jefes de cárteles o miembros importantes de cárteles capturados durante la administración de López Obrador. De la columna del lado izquierdo con Calderón, entre ellos los Arellano Félix y los Carrillo Fuentes, por eso ves ya que su presencia es mínima. En la columna de López Obrador venía uno, Ovidio, con entre paréntesis, liberado. Entonces, sí, señor. Mira, te quiero comentar, los rojos estuvieron involucrados en el asunto de los cuarenta y tres de Ayotzinapa. Presuntamente a los muchachos los mandaron a robar un camión que llevaba un cargamento de heroína perteneciente a un grupo criminal y el otro, el propietario, el grupo criminal propietario, se indignó por el robo y pasó lo que ya todos sabemos. Los caballeros templarios, los viagras y la familia michoacana prácticamente ya están desaparecidos. Se ha visto muy reducida su presencia precisamente porque los cárteles grandes asumieron el control de la zona. Incluso se comenta que Michoacán, por ejemplo, fue hubo mucha presión de las autoridades para que los cárteles locales salieran y llegar a un cártel nacional a posicionarse. Lo mismo sucedió con el cártel del Huachicol en la zona del Bajío. Detuvieron hasta la mamá y la hermana de uno de los líderes precisamente para dejar el camino libre a uno de los cárteles más grandes. Me llama la atención lo que comentaste. Nada más déjame déjame confirmar lo que tú dijiste. Si te fijas, está en rojo lo que llaman dominante y en amarillo lo que lo que llaman presencia. Exactamente lo que tú me acabas de decir de los caballeros templarios. Si te fijas, tienen presencia. Pero si te vas al primer mapa del cártel Jalisco Nueva Generación, en esa misma zona aparecen como dominantes. Es exactamente el punto que tú estabas haciendo. Los están sacando. Poco a poco domina Cártel Nueva Generación. Entonces, que quería nada más confirmar con este mapa lo que tú me acabas de decir. Te cuento además que el presidente de la república estaba muy indignado porque los congresistas americanos dijeron que el gobierno de México permite que haya territorio controlado por el narcotráfico o por el crimen organizado, más bien. Y el día que lo dice en la mañanera el señor presidente, resulta que en Chilpancingo llevan ya varios días de no vender pollo porque los vendedores de pollo tanto en Chilpancingo como en Acapulco cerraron ya que no aguantan las extorsiones. No costea vender el pollo con tanta extorsión y luego todavía hay que pagarle impuestos al gobierno, no se vale. Sí, sí, no, no, el derecho de piso, por ejemplo, cuántas empresas han hecho cerrar, pero. Pero, espérame, Rafa, te cuento. Otra vez con todo lo que quiera, pero los estados, si tú ves los estados que se ganaron en el dos mil veintiuno, el año pasado, que fueron prácticamente todos los de la costa del Pacífico, pues vemos, vemos quienes están presentes y y esa sospecha muy generalizada entre la población mexicana, porque lo he leído y porque me lo han comentado, de que el narco tuvo una participación muy importante en esas elecciones del año pasado, esencia del Pacífico, y si te acuerdas en una de la gráfica que vimos de las diez ciudades más más violentas, prácticamente todas están en esa costa. Entonces, pues sí, vemos que los cárteles probablemente ayudaron a que se ganaran esas gobernaturas y los gobiernos de Morena, abrazos no balazos, lo que están provocando es esto, esto que estamos viendo, que las diez ciudades más, yo le digo, dime. Fíjate que también resultó que en México tuvimos la oportunidad de ver a través de redes sociales, como un grupo criminal se adueñaba de San Cristóbal de las casas. Y controló y dominó totalmente el espacio varias horas, amedrentando a todos los habitantes, hasta que las autoridades de seguridad aparecieron. Y bueno, llegaron con un fuerte operativo las autoridades, este, pero curiosamente llegaron como seis horas después y no hay un solo detenido. Eso a los mexicanos nos da mucha tranquilidad porque, caray, los criminales son seres humanos. Imagínate que hubieran detenido a alguno, lo hubieran maltratado, o tenga que pasar uno o dos días en la cárcel de pobre hombre, el presidente hubiera hubiera estado triste y no queremos que esté triste. Entonces, qué bendición que llegaron las autoridades y no detuvieron absolutamente a nadie. Es increíble lo que pasa en este país y cómo le responde el propio país. Yo hasta pensé, no los habrá mandado Calderón para hacer quedar mal al presidente de la república, porque pues ya ves que Calderón es el que arma todo, ¿no? Luego también pensé, a lo mejor los congresistas americanos lo armaron con toda la mala voluntad para callarle la boca al señor presidente de la república. No, no les des ideas, contador, porque al rato va a salir bichis a decir que esa es la verdad. Es increíble. El reporte que estamos comentando el día de hoy es el siguiente, queridos amigos, por si llegaron tarde, es del Servicio de Investigación del Congreso México, Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas, emitido el 7 de junio de 2022 por este, no sé si es caballero o dama, analista para asuntos de Latinoamérica. Déjame hacer dos puntualizaciones, contador, por favor. Primero, eh, tres. Puntualizar investigación eh para el Congreso es una entidad apartidista independiente dedicada a hacer investigaciones y darle información a los congresistas de ambos partidos. Primera observación. Segunda observación, si dices, si ves donde tienes la flechita, dice resumen. Hay más información y si, y si no, y si vemos el documento, vemos que está lleno de, de. En español, ¿cómo se dice? Referencias que se ponen generalmente al, abajo. Al pie de páginas, sí. Al pie de página y vemos la cantidad de referencias es, es prácticamente inagotable de fuentes mucho, muy confiables. Y la tercera que dice es este señor, este señor es el jefe del, 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 eh, servicio de, de investigación, pero obviamente tiene un equipo de cientos de personas. Eh, que. Eh, operan, no investigar los documentos que, que se publican y los, y los periódicos y ven las mañaneras. Tienen gente en, en México, tienen gente en campo, eh, que, que reportan directamente a la embajada y la embajada, eh, les, les ofrece, les proporciona estos datos y estas estadísticas también al servicio. Oye, pero estos son, me ofende otra vez, el señor presidente, don Andrés Manuel López, obrador, dijo que ya se había acabado el huachicol y aquí están hablando de robo de hidrocarburos incluso. Qué barbaridad. Esto es lo que tengo aquí subrayado. Y veo que la preocupación es porque hay ciento seis mil muertes por overdose, por sobredosis. En dos mil veintiuno, más del setenta por ciento debido a opioides, en particular. ¿Te acuerdas que te lo comenté hace un ratito? Así es. Tremendo. Son cuarenta cuarenta y tres páginas. Tú ya las estudiaste, Rafael. ¿Te metiste a estudiar las cuarenta y tres páginas? Hombre, en el en el tiempo que me da del siete de junio para acá, sí, lo he leído el reporte dos o tres veces. Porque habla también de corrupción. Ah, no, no, desde luego, uno de los puntos más importantes que menciona es que, eh, aunque hay un acuerdo bilateral de cooperación, eh, mencionan por nombre a tu presidente muy claramente, y de hecho creo que es una, en una de las páginas donde vienen los mapitas, no me acuerdo en cuál exactamente, pero dice con todas sus letras, que no ha cumplido con su compromiso de combatir la corrupción y el narcotráfico. Y aquí están hablando de las dos cosas, de corrupción, eh, independientemente del crimen organizado tampoco. A abrir sus ofrecimientos con respecto al combate a la corrupción. Y aquí viene junto con pegado, porque, pues, por eso vemos lo que pasa en las elecciones, por eso vemos que desde mi punto de vista, abrazos no balazos, es un, es un, una señal de corrupción que yo creo que solo en México no se considera como tal. Bueno, es que, fíjate que hay una discusión en Twitter muy divertida, porque una influencer en Twitter dijo que el presidente López Obrador tiene una figura fea, y que Claudia Sheinbaum también se ve fea, que los publicistas no deberían de manejarlos en tanto la imagen de ellos dos, porque no se ve bien. Lo dijo un poquito entre medio broma, medio en serio. No sabes cómo se le han ido encima los trolls del, pagados por el gobierno del presidente López Obrador, y ella es psicóloga. Entonces, ahora va a resultar que les duele más, les duele mucho más que digan que es feo él y Claudia Sheinbaum, a que hable de corrupción, porque cada vez que hablaba de corrupción, ni la fumaban, ni la, no les importaba, pero que diga que es fea la figura y la panza del señor presidente, no sabes cómo les ha dado coraje. Yo lo que, lo que me tiene sorprendido es cuánto le ha ha durado el paño para decir ya no hay corrupción. Y la gente se lo cree. Mira, reportan del asesinato de, de periodistas. No, no se les escapa nada a estos señores, ¿no? Hablan de cómo ha crecido. Es un reporte completísimo, es un reporte que te digo, este reporte debe de haberse llevado por lo menos dos años de investigación. Conociendo cómo trabajan las agencias de investigación en, en Estados Unidos, como el departamento. Estado con el que ha acionado como asesor. Te puedo decir que una, una investigación de este tipo, que, que tenga como resultado un reporte de cuarenta y tres páginas con este detalle y con este tipo de aquí, aquí, vemos los footnotes, ¿no? Lo que te decía al pie de página. Así es. Todas las referencias que puedes comprobar. O sea, aquí nadie, nadie está inventando nada. Aquí están precisamente las fuentes que tú puedes consultar y puedes comprobar que todo lo que se dice en el texto es verdadero. Entonces, dejan prácticamente ningún tema sin tocar. Están hablando, como tú dices, de, de la corrupción, están hablando de la falta de, de acción de parte del gobierno mexicano y en particular del presidente. Están hablando de cómo se ha extendido el crimen organizado y la impunidad que existe. Están hablando de, eh, la crisis de opioides que te comentaba, que viene dada precisamente por, eh, el, el, crecimiento y de, y de, y de comisos de fentanil y de, y de metanfetaminas, eh, del dos mil dieciocho para acá, o sea, y tú ves la curva, parece parabólica, ¿no? Cuando venía más o menos siendo una, una, unas barras que iban subiendo, pero iban subiendo poquito, ¿no? Y de repente se, se disparan. Todo esto lo ven. Todo esto lo ven. Aquí, por ejemplo, en esta página, si tú dices, son las preocupaciones del Congreso. En la última década, eh, reuniones, eh, para supervisar y, eh, atender el problema del crimen, de las organizaciones de crimen organizado y de la violencia. Los temas han incluido, si es que México, si es que las organizaciones criminales en México deben de ser designadas como organizaciones terroristas extranjeras o como, eh, eh, oferta de drogas ilícitas con destino de Estados Unidos. Y ha habido cooperación de México y Estados Unidos, incluyendo, eh, lo, el, el, el depart, la asistencia de contra narcóticos de los Estados Unidos para México. O sea, Estados Unidos le da esa, esa, ese servicio, esa asistencia a México y, eh, temas relacionados con la, con la frontera. Eh. Esto me asusta, porque si, 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 ¿qué pasaría? Eh, a estos cárteles, si los llegan a denominar, eh, organizaciones terroristas, no es automático, pero si es muy posible, digamos que si fuera otro país que no fuera México, que fuera otro país que no tuviera frontera de dos mil millas, de tres mil mil, tres mil y pico kilómetros, eh, de longitud. Si no fuera comercial de Estados Unidos, si no tuvieras tanto, tantas relaciones, tanto diplomáticas como familiares, como comerciales, como económicas. en cualquier otro país en el cual hay grupos denominados como organizaciones terroristas, al país mismo se le denomina como un país sponsor o patrocinador del el terrorismo. Estados Unidos te designa como un país patrocinador del terrorismo, que es lo que pasó con Irak, que es lo que pasa, así está denominado Irán, así están denominados varios países del medio, del medio oriente. en el momento en que a ti te consideran o te o te denominan, te dan la la categoría de país sponsor de de crimen organizado o de o de terrorismo, automáticamente se cortan todas las líneas comerciales. cuentas de los servidores públicos que puedan tener algún depósito en algún banco estadounidense. Estados Unidos se reserva el derecho de ir a ese territorio y sacarlos para procesarlos en en Estados Unidos, que era por ejemplo lo que querían hacer con Bin Laden. A Bin Laden lo querían lo querían capturar vivo para llevárselo a Estados Unidos y que declarara y y y tratar de sacarle la mayor forma y básicamente te vuelves un paria, te vuelven un paria. Entonces es peligrosísimo que México esté en riesgo de que terminando la administración de Biden, que ha sido totalmente apático hacia México, con un congreso que se está dando cuenta de lo que está pasando y que está empezando a hacer declaraciones fuertes para que se dé cuenta de que ellos saben la realidad de la situación en México y les preocupa. si Biden no resulta reelecto y supongamos que decide ir por la reelección, que es lo que ha dicho hasta hasta ahora, aunque tiene muchas voces que se oponen y muchos muchos donantes que han dicho que van a retirar sus donaciones a una segunda campaña. No quieren que se relija, pero pues la caballada de los demócratas está muy flaca. Vamos a suponer en el peor de los casos que el señor Trump decide volverse a lanzar y gana. él es una persona que una vez que el congreso decida denominar a los cárteles organizaciones terroristas, no se va a tentar el corazón en denominar a México como país sponsor. Esto va a ser delicadísimo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con las remesas, por ejemplo? Bueno, esas se las pueden congelar, pero yo te diría que la consecuencia sería no solamente en el sentido de las remesas y en el sentido de las inversiones, en el sentido de que ya no te van a comprar exportaciones, en el sentido que van a congelar cuentas de funcionarios, en el sentido que probablemente congelen cuentas también de parte participan que están en cama con el gobierno. Lo que vas a ver es una crisis económica en México como no se ha visto en la historia. O sea, la del 95 se va a quedar, se va a quedar, va a ser una crisis de kinder comparada con lo que pasaría si a México se denomina un país sponsor de terrorismo. Obviamente yo creo que es un último recurso, pero es una baraja que pueden jugar y que creo que es un republicano presionado por el Congreso que está viendo estos problemas, es una baraja que podrían jugar para amenazar a López Obrador y decirle señor, o pone usted control, o mete usted control a este problema o tenemos esta baraja para denominarlo, para darles esta denominación con toda esta serie de consecuencias, consecuencia A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z. Qué bárbaro. Lo que se dio cuando Trump amenazó con los aranceles, a las exportaciones. No creo que ni siquiera alguien tan ideológico como López Obrador podría darse el lujo de ignorar esa baraja. Yo creo que en ese momento tendría que romper cualquier nexo, cualquier relación que tenga directa o indirectamente con el crimen organizado, si es que existe. Tendría que corresponder sacarlos de las actividades de albañilería y de aduaneros y ponerlos realmente a enfrentarse a los cárteles directamente, frontalmente, y tendría que darle paso a la asistencia ya con personal armado de las agencias antinarcóticos y anticorrupción de Estados Unidos. Antes la invitaba básicamente a labores de investigación y de proveer de información ya fuera al CISEN o ya fuera directamente a presidencia, pero no actuaban militarmente ni violentamente contra los cárteles. Se dedicaban básicamente a proveer información e inteligencia al gobierno mexicano. Yo creo que si en un momento dado se llega al extremo en el que se les denominan organizaciones terroristas a jugar, también el presidente en turno, López Obrador, o quien gana en el 24, va a tener que cambiar la política de cómo accionar, de qué acciones permitirles a estas organizaciones estadounidenses para participar en la, para asistir a México en la lucha contra estos, por estas organizaciones. Fíjate que, ¿te acuerdas de la película El Padrino? Al final, en la tercera generación, los muchachos ya no querían estar en negocios sucios, ya querían limpiar la imagen de la familia y entrar a negocios limpios. No será posible, hay rumores, hay comentarios, de que el presidente de la República tiene a un operador muy cercano a él, negociando, sobre todo con el grupo de Sinaloa, la posibilidad de lograr esto. Le llaman ellos justicia transicional, que no es lo que prometieron originalmente. Pero, cada vez que lo pienso y cada vez que platico con el representante de medios de quien está manejando esto, no estoy autorizado a dar su nombre, le digo lo mismo, vamos a suponer que un cártel, el que tú quieras, llega a un acuerdo y dice, nos vamos a volver buenitos a partir de mañana. ¿Qué hace con los 20 mil, 30 mil, 50 mil sicarios que tiene? ¿Qué hace con todas las armas? ¿Y qué pasa con el vacío de poder en la zona? ¿Por qué obviamente, vamos a suponer que el día de mañana, el mayo y los chapitos, dice, aceptaran esto, hipotéticamente? Van a llegar otros grupos. ¿Y quién va a ser capaz de brindarles la seguridad a estas personas que ya se volvieron buenos, entre comillas, si llega un grupo que tiene cuentas pendientes con ellos? Es literalmente imposible para ellos salirse del mercado. Bajarle a la intensidad de la exportación de drogas a Estados Unidos. Yo creo que tendría que depender mucho de los agentes de la DEA que meten la droga a Estados Unidos, de los agentes de los agentes de la DEA y del FBI que protegen las rutas de narcotráfico en Estados Unidos y de los agentes de seguridad interna que permiten el tráfico y distribución de drogas en Estados Unidos. Porque es innegable que si bien en México tenemos a los cárteles, a la droga no le llegan patitas cruzando la frontera. Y menos un sistema de seguridad tan importante como el de la potencia más grande de este planeta, no es posible que sea porosa su frontera, a menos que haya personal americano involucrado en que sea porosa. No olvidemos que desde el escándalo Irán-Contras, el gobierno americano se financiaba con el tráfico de drogas para otro tipo de actividades que no estaban autorizadas por el Congreso. Y esos nexos, aunque se den los baños de pureza a los americanos y digan que ellos son sanos y cumplen la ley y bla, 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 pues caray, caminas por cualquier ciudad americana y te das cuenta cómo está la venta de drogas duras a ojos de cualquier persona. Indudablemente. Impresionante. Mira, en México les llaman organizaciones de crimen organizado. Aquí se les llama mafia a los que operan en Estados Unidos. Y se sabe perfectamente quiénes son. Son los que el padrino, como sabes, está basado en, no en hechos reales, pero en la experiencia que Mario puso, vio cuando crecía. Y eso no se ha terminado. Se sigue sabiendo quiénes son los capos de los grupos de mafia, que son precisamente los principales importadores de droga. Tenemos a la mafia rusa, que ahí, quién sabe si con la guerra Rusia-Ucrania pueda ser. Y también se han formado grupos de mafia de mexicanos que han sido, digamos que satélites de los grupos mexicanos. O sea, yo era parte del cártel de Sinaloa, entonces, ¿sabes qué, Chapo, Ovidio, o quien esté al cargo hoy? ¿Qué te parece si yo me voy a Chicago y ahí me encargo yo de la distribución? Y yo creo que, mira, te voy a hacer una similitud. Un grupo terrorista que todo el mundo conoce en México es ETA. ETA, como sabes, fue muy violento desde Franco hasta hace muy pocos años que decidieron... Declararon que suspendían sus actividades pero entregaron todas sus armas a cambio de que les dieran ciertas concesiones con los presos políticos y los acercaron al País Vasco y les redujeran sentencias, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tendrían que pasar un número de cosas para controlar este elefante que está creciendo cada vez más. En primer lugar, la legalización de las drogas, por lo menos de algunas, para que estos... Bueno, pero ya, perdón, que te interrumpa. ...pues ser los que manejaran ese negocio. Legalizan las drogas, pero los negocios ya no es nada más las drogas. El negocio también es la extorsión, el cobro de piso, que en Estados Unidos es muy común, por cierto. El tráfico de personas, la trata de blancas, smuggling people to the United States, en fin. Me acabas de recordar, por ejemplo, la mafia china. La mafia china en la costa, oye, precisamente es traer niñas de entre 11 y 14 años a prostituirlas. Generalmente, también están coordinados con los grupos que manejan la distribución de las drogas, porque utilizan eso para drogar a las niñas y que sean... Digamos, tienes ya la mafia rusa, tienes ya la china, tienes la italiana, tienes la mexicana. Desde luego que este país se da muchos baños de pureza, pero no son ninguna perita en dulce. Y la corrupción aquí, yo te puedo decir, después de vivir 30 años, yo llegué con Estados Unidos idealizado, y yo te puedo decir que en Estados Unidos hay políticos tan corruptos como el que más en México. Y te puedo dar nombres, nombres muy conocidos. Hillary Clinton, el peor de los priistas o el peor de los morenistas. Pero tienen la ventaja de que en este país los medios los puedes manipular y los puedes controlar. No a través de una mañanera, sino a través de la coordinación de todas las cadenas. Se han dado muchos ejemplos, por ejemplo, donde te pasan a un reportero pero representan ese segmento de las noticias. Digamos, un López Dóriga sería un ancor, un Loret de Mola sería un ancor. Y ves a todos los ancors de las diferentes cadenas diciendo exactamente la misma frase. La misma frase que les filtró el Partido Demócrata o el Partido Republicano para proteger o para satanizar a un político o a un grupo o una iniciativa de ley. La corrupción aquí es rampante y de hecho es legal. Porque todo lo que es el lobbying, el famoso cabildeo, no es otra cosa más que llegar con los congresistas y decirles te voy a dar X cantidad de dinero si tú votas a favor de esta iniciativa que me conviene a mí y le conviene a mi negocio. Entonces, eso es legal. Hay despachos que se dedican a eso, que están llenos de ex-congresistas, ex-miembros de gabinete que tienen las relaciones y que saben a quién llegarle y por dónde llegarle. Entonces, no estamos hablando de que, te digo, yo llegué hace 30 años con Estados Unidos idealizado y me he dado cuenta, me he desengañado y he visto que aquí la corrupción es tan... 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 como en México con la diferencia que no es tan extendida. digamos que aquí la corrupción se reduce a los políticos y a los grandes capitales. De ahí para abajo, generalmente la gente es bastante honesta. Gobiernos locales, por ejemplo, son bastante honestos, la gente es bastante honesta en general. Aquí es impensable. Si la das, lo más probable es que te denuncien y te metan a la cárcel. Entonces, no es tan prevalente, no está tan extendida, pero a nivel magnitud, a nivel... calidad de corrupción, por llamarle de alguna manera, yo diría que estamos en un empate técnico. Muy bien. Habitante de un país tan corrupto como México, con sus habitantes, la clase media y la clase baja, no corrupta. Esa es la gran diferencia. En este país, tú pones el arca abierta y está a cañón encontrar un justo que no peque, pero eso sería tema de otro baldón. Rafael, gracias por el análisis del reporte del Congreso y sus consecuencias. Se nos fue la hora como agua. Estuvo interesantísima tu plática, como siempre. Y nos estamos viendo el próximo miércoles, si todo sale bien. Gracias, Rafael. Misma vatiora, mismo vaticanal. Ni más ni menos. Me despido de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!